Tarde o temprano, el Congreso del Estado tendrá que legislar sobre la unión entre personas de un mismo sexo, afirmaron en entrevistas por separado los diputados Martín López Camacho y Luis Felipe Luna Obregón. Sus pronunciamientos los hicieron al referirse al amparo otorgado por el juez tercero de Distrito de la Ciudad de León a favor de dos mujeres a quienes el registro civil se negó a casarlas. Sin embargo, creo que a futuro tendremos que estar tocando estos temas, se llegará el momento adecuado con los estudios pertinentes. De alguna manera, quiero decirte que nosotros reconocemos los derechos de todas las personas, estamos en contra de la discriminación, cualquiera que sea su índole, y repito, si en este caso una resolución legal válida completamente reconoce este derecho a estas personas, pues nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Y bueno, pues es que es un derecho que no podemos oponernos, tan es que está reconocido, aun cuando sea a través de resolución judicial. Yo siempre he dicho que nosotros como legisladores tenemos que estar también a la par con las exigencias de la ciudadanía, nuestro deber es atender ese tipo de situaciones y pues tratar de reglamentar el hecho. Hace tiempo, la bancada periodista pretendió plasmar en ley los derechos y obligaciones que tienen las personas que sin estar casadas viven juntas. Nosotros como grupo parlamentario hace aproximadamente ocho o nueve meses quisimos iniciar un paso para regular la convivencia, precisamente en países del mismo sexo, con el objeto de que hubiera una disposición legal que así lo regulara y sobre todo estuviera protegido. Yo creo que para eso es el sistema de justicia, para que los particulares cuando lo estimen pertinente puedan acudir a él para reconocer un derecho y es este caso. Por el momento, en el Congreso del Estado no hay ninguna iniciativa para reglamentar la unión o matrimonio de parejas del mismo sexo. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.